Vamos a bailar una cumbia, ahora si les vamos a poner la primera chile Ho! 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 microbes Herro huelo lava La fota chichiburrero Chico Santiago Chicos Hari Yo digo aqui esta Vengan laрать No importa lo que nos dice chuchito verás Insanir Tere tere tit Cu du Pero Pero Bueno, 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 bueno Una pa' que vale, todas las banderas que se pierda Que va, y no se pierda No se les olvide que viene mi compadre pirata Rosa, como un luto arriba Eh, eh, eh Ya llegamos, ya se pierda Ya llegamos, como un luto arriba Eh, eh, eh Que va, y no se pierda, venosa Eh, 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 eh Para el pico perdido y pego chale Uh, eh Eh, 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 eh Vengan, 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 vengan Vengan, vengan, vengan Y abrancen, vengan, vengan Esta noche Vengan, vengan, vengan Cumbia 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 Venga, vengan Vengan, vengan Ya se reporta la organización San Pachero Cumbia Papi El barco, el jockey, sacacosa, pan enrique Vengan para, José Bebeto, Pato, todos los que faltaron al grito del interno Zapatero, zapatero, zapatero Pásate en tres melodías de las flores sudoras Pásate en tres melodías de las flores sudoras Pone 7, gola, se disintegraron un museo de mi amor Pato 8, sokkal Dela Pone 7, gola, vacate en tres murderías de las plazas Y me Mel walls, que viva la danza Básicamente, dispar которыхaga la pasamadas No tiene sangre No tiene sangre No tiene sangre No tiene sangre De la curva Venga ese abrazo Quiero no empezar Arriba de cueva Arriba de cueva Arriba de cueva No panches, no panches Tocos de zapales 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 Toda, toda la buen sogaría Toda, toda la buen sogaría ¡Fue la cumbia! ¡Amigo del huevo! ¡Lejos de que somos! ¡Siempre ya pegamos! ¡Pastoso Magia presente! ¡La conciera al gozo del Rey! ¡México! ¡Sanquero! ¡Están lloviendo! ¡Están trabajando el chico! ¡Están llegando el chico! ¡Un saludo para el chico! ¡Chicos Fanta! ¡Venga el sabor de la cumbia! ¡Venga el sabor de la cumbia, jóvenes! ¡Se sustenta! ¡Jesús Mena! ¡Jesús Mena! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Fan, pan, 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 pan! ¡Se vaya brindando, pelando! ¡Atene! ¡Atene! ¡Ee, ee, ee, eeh... ...'Ea, ee, ee, eee... ¡Ee, ee, ee! ¡Ee, y ee, ee, eeh! ¡Ee, ee, 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 ee! En laems... Si quiera arriba soy de un pájaro tambor En la tarde Venga ese abrazo, venga ese abrazo Soy de un pájaro tambor Cantate esta melodía Fiel de su dolor Cantate esta melodía Fiel de su dolor Cuanto se sube en la cima De un albote Échale el sabor Cuanto se sube en la cima De un albote Así me quedare yo Para la gente de Winquetlet Minera querida Así me quedare yo Adiós, minera querida Y otra vez la bata chichiquinera La bata chichiquinera Venga el sabor, venga el sabor Venga el sabor Venga el chuchino con la voz de un escorpón dorado Toda la banda desde Zacatlán, Puebla Mi cardán sonido fachoso Venga un saludo del peluche de la noche El sonido del futuro Venga el sabor, venga el sabor Esta noche La bata chichiquinera Venga el chuchino con la voz de un escorpón dorado Venga el sabor, venga el sabor Venga el sabor, venga el sabor Venga el sabor, venga el sabor Con placer La cumbia de los acordadores locos Todos los chicos footer Chicos footer Con los chicos footer Con los chicos footer Con los chicos footer Con los chicos footer Chicos footer ¡Venga el sabor, venga el sabor! ¡Aquí es el sabor! ¡Venga 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 el sabor! Música 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 Música